¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, despeja Oldie! ¡En vivo! Vivo ahora, ¿no? Que está rojo. Marvel. Unity. Área de juego. Área de vuelo. ¡Muy buenas a todos chicos y que tal estáis! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Iron Man de Realidad Virtual de Marvel y hoy nos metemos con el capítulo número 9, Valle Inquietante. En el capítulo de ayer fue práctica de tiro, estuvimos dándole caña a todo lo que tenía que ver con disparar y Gunsmith nos ha dado una pista de dónde puede estar fantasma fabricando más drones para destruirnos. En el capítulo de ayer básicamente hicimos pruebas de disparo en todos aquellos lugares donde se podía y como veis, Gunsmith ha localizado el próximo objetivo de fantasma, una refinería de Rockson en Kazajistán. Rockson es competencia de Stark Industries. Tony se prepara para interceptarla. Así que nada, vamos a ayudar a la competencia para intentar salvarnos a nosotros. Ya sabéis que Friday está enfadada con Gunsmith porque Gunsmith es destructivo y solo piensa en destruir y matar y Friday tiene un poquito más de sentido común. Pero bueno, me imagino que cuando Tony Stark desarrolló a Gunsmith, pues no pensaba en las contras de fabricar armas. Pero bueno, ¿estáis listos? ¿Le habéis dado un like al vídeo? ¿Os habéis suscrito? Pues vamos a darle inicio. La historia ya la visteis ayer. ¿De acuerdo? Quizás os la ponga nuevamente en plan duplicado para que sepáis de qué va la vaina. ¿Eh, jefe? Habrá buenas noticias en 5, 4, 3. Parece que nuestro amigo Arthur Park es descuidado. Deja un rastro de residuos fotónicos por donde pasa. Pero no es algo que haga queriendo. Él es un láser viviente y le resulta bastante difícil tener un perfil bajo. ¿Aún quieres ir al grano de una vez? Vale, vale. Usando satélites de infrarrojos, descubrí la huella energética de Park. Aquí. Una instalación minera de Rockson. ¿Rockson? ¿Crees que Park trabaja con mis competidores? No. Está con fantasma. Planean un atraco. Mi láser orbital diezmó su ejército. Necesitará drones. Y para construirlos, necesita... Palabio. Exacto. Y Rockson tiene la beta principal. Interesante. Coge tus cosas. Acabemos con su fiesta. Muy interesante. De hecho, esto creo que... Vale. Bueno, bueno. Tranquilo. Tranquilo. Te necesito preparado y alerta ahí fuera. Oye, jefe. Hablo tanto porque así me creaste. Pero sabes bien que... Eso es verdad. Te apoyo. Es guay. Vale, pues no voy a ir ahí. Así que este sería un buen momento para meter la historia. Que ya vimos ayer donde Gasmino te explicaba lo de la refinería, lo de las armas, que era muy inteligente y por eso sabía cómo había rastreado la señal. Etcétera. Y aquí estamos. Tenemos que ir al globo, pero antes tenemos cinco puntitos de investigación. Vamos a ver qué nos compramos porque estamos últimamente avanzando mucho con esto. Hemos desbloqueado creo que otro traje más. ¿Qué es tormenta de nieve? A ver cómo vamos hoy. Hoy vamos a ir... Muy guapo. Hoy vamos muy guapo. Parece tormenta de arena más que tormenta de nieve. Está muy guapo este look. Y vamos a ver qué nos compramos porque lo primero me voy a quitar los misiles antiarmadura porque básicamente no, estos son racimo. Los racimos me gustan, sinceramente. Los racimos me gustan. Los que no me gustan son el tiro de dispersión. No acaba de convencerme. Podemos probar otro. O sea, la antiarmadura. ¿Qué es el tiro de dispersión? Voy a permitir disparos en una formación... Dispersión de escopeta. Una escopeta a corto alcance. Interesante. ¿Y el microenjambre? Modificó algunas... Este está muy chulo, eh. Está muy bueno este. Me voy a poner el microenjambre. Tiene muy buena pinta. Así que vamos con bomba de racimo. Mira, trofeo de oro por, imagino, comprar tantas mejoras. Todas no vamos a poder, lógicamente, pero con esto vamos a ir reventando, eh. Bomba de racimo con la derecha, microenjambre con la izquierda y a reventar. Vamos al lío. A ver, a ver, la tierra que no la veo. A ver, ¿dónde está la refinería? Aquí. Eh, concretamente esto ¿dónde es? Esto es Asia, ¿no? Estoy un poco perdido. Sí, porque ahí está España. Esto es Asia. Capítulo 9. Valle inquietante. Phantom Living Living la vida loca. Se están equipando para robar paladio. Era paladio. Bueno, lógicamente vamos con la... con el equipo 1 y al lío disfrutando muchísimo grabando. Tengo la GoPro con 100 de batería. Tengo la otra batería también al 100%. Así que hoy Capítulo 9 son 12. Le puedo meter buena caña y dejarlo finiquitado. Pero, por supuesto, disfrutando. Ya sabéis que yo aunque le meta caña a un juego yo lo disfruto al máximo. Según los... Según los análisis de Garsmith el próximo objetivo de Living Laser y Fantasma son unas instalaciones de extracción de paladio de Rockson en el cañón Charin en Kazajstán. Pues eso. Oldie, que aunque tenga estas gafas te veo. Sé que estás por ahí. Por ahí estás más o menos. Te disparo, ¿eh? Oldie, que te disparo. Los tiempos de carga. Pum, pum. Pum, pum. Oldie, que te veo. Sé que estás por aquí corriendo. Hmm. Me van a acertar de loco pero oigo pasos. Oigo pasos, ¿eh? Mira qué pasos oigo. Pum. ¿Has visto cómo oigo pasos? Pum. 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 Eso es que se ha movido. Venga, vamos. Vaya inquietante. Capítulo número 9. Vamos allá. A disfrutar, como siempre. A pasarlo bien. A pasarlo en grande. Disparando, volando, como Iron Man. Quiero decir con, pero no. Es como, porque yo soy Tony Stark, yo soy Iron Man. Un poco de pega, pero aquí estoy. Con el traje Tormenta de Nieve. O Tormenta de Arena. Estoy listo. Un rojo. Un rojo. Un rojo. Un rojo. Arena en los servos. Nah, ningún problema. Chapter 9. Unchained Valley. Hay que guapo, que guapo, tío. Mírame. Qué guapo. Busca fantasma. Vamos allá. Vamos allá que el tiempo de misión está corriendo ya seguro. Deberíamos estar llegando a la operación minera de Robson. Reduce los daños colaterales. ¿En serio? Robson podría denunciar a Industrias Stark. Lo que le faltaba a Pepper. A ver, estamos intentando dar caza a una terrorista y sus secuaces, pero claro, lo importante es no romper nada en el proceso. Garmy, tranquilo, ¿eh? Cuidado, ¿vale? Qué destructivo es, tío. Es muy destructivo. Me he comido un árbol. ¡Oh, Dios! ¡Ya estamos! ¡Sorpresa! ¿Cómo supiste que estaba aquí? ¿Sabes que tu cómplice es una calamidad absoluta, ¿verdad, fantasma? Odio decirlo, pero Arthur Park brilla en la oscuridad. Te he dicho que Park ha muerto. Ahora soy Living Laser. ¿No deberías estar haciendo otra cosa? ¿Cómo robar paladio? ¿Pero qué predecir? ¡Date prisa, Park! ¡No puedo contenerlo mucho más! ¡Hola! ¿El Park está haciendo limitar los contenedores de paladio? ¡Voy, voy! ¡Si no me hagas correr! ¡Pero si no está la tormenta! ¡No podremos rastrearlo! ¡Hay que acabar con él! ¡No! 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 Parece que ha funcionado ¡Cargamento suelto! ¡No por mucho! ¡Prepara los guanteletes magnéticos! ¡Qué difícil es moverse, tío! ¡Qué difícil es moverse, de verdad! ¡En ocasiones! ¿Dónde? Podemos sellar los contenedores en las miras ¡Hom pirateado la grúa automática para depositar los contenedores en la mina! Ya estoy viendo la carta de queja de los abogados de Rockson ¿Cómo os asegurar nuestra propiedad frente al robo? ¡Pan! ¿Qué está pasando? ¡Todo controlado! ¿Ah, sí? Ahora me he perdido Venga, hazlo ya Los drones me atendrán a estar ocupados Estás perdiendo el tiempo, Iron Man No tengo que meter tus ataques ¿Cómo vas a destruirme? Al láser no le falta racón No es capaz de recolocar sus botones Se lleva unos momentos reconstituirse Tenemos marco Ese es como el cargamento entre el latorrento de Aris Deberías dejarlo, Park ¡Pantasma, me parece que te equivocaste a contratarlo! ¡Pantasma, me parece que te equivocaste a contratarlo! Odioza, su burbuja ¿Alguien ha perdido 100 toneladas de palladio refinado? ¿Nadie? ¡ mi corazón! ¿Esto queda del palladio? Un alentisco Me parece, jefe. El resto son menas, sin procesar. Vamos a guardarlo. Si consigues cerrar esa puerta, podremos sellarla. Voy, voy. ¿Ya? ¿Qué más hacen ir y venir? ¿Son bobos? Lo he escuchado. Vamos para allá. ¡Ya, ya! A ver, moverme despacio. Como veis, más o menos lo controlo. La pierdo, jefe. Hay que alcanzarla. Lo intento. Estoy, estoy. ¡Muente prisa! Si la perdemos, esto se acabó. Si estoy aquí. Otra mina. Otra oportunidad de que fantasma consiga. Nada más de sonar. ¡Luzas buenas! ¡Luzas buenas! Rápido, jefe. ¡Cógelo antes de que se reconstituyan! Yo ni lo llevo. ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! ¡Ostras, tío! ¿Me lleva esto? No, no me llevo nada. No puede ser tan difícil, tío. Ya no, tampoco. Tampoco. Ahora. ¡Qué difícil, tío! No son tan duros como recordaba. O puede que conmigo seas mejor. Ese aplastatumbas va a dar problemas. ¿Me roba mi diseño y le pones su nombre? Si tuviera ojos, se me saldrían de las órdenes. Deberías dejarlo, Park. ¡Listo, jefe! ¡Listo, jefe! ¡Listo, jefe! ¿Cómo te está vertiendo Stark? ¡Pues buenísimo! Pues se te da un poco mal ¿Qué pasa, Laser? ¿Te sientes descompuesto? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena, jefe! ¡Sí, que así está! ¡Toni Stark ha muerto! ¡Ahora somos Iron Laser! ¿En qué canal estoy, jefe? ¿Se están enterando de mis bullas ingeniosas? Unidim listo, vamos allá Adiós a su burgueta ¡Luz es buena! ¡Vamos ya! ¿Aquí hay más paladio? ¡Miente! Se van con las manos vacías Ahora una tercera Ahora una tercera ¡Vamos ya! ¡Más! ¿Queréis más? ¿Más? ¿Queréis más? ¿Dónde están Fantasma y Laser? ¡Se largan, jefe! ¡A por ellos! ¡Me bajos! Es que lo arruinas todo, Stank Otra clienta satisfecha ¡Ah! ¡Está fundada! ¡Mátame! ¡Deja de darme órdenes, Fantasma! ¡No soy tu perro, bandero! No es fácil encontrar un buen estímulo ¡Vamos no darles a las paredes! ¡Ya! ¡Trata de escapar! ¡Que no salga del alcance de los sensores! ¡No la dejes! ¡Ah! ¡Malditas paredes! ¡Arg! ¡Vuelve a la carga! ¡No te acerques más, Zaynabank! ¡Parece que está acelerando, jefe! ¡No! 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 He llegado ¡Vale! ¡Vale! ¡No! ¡Puede oírme! ¡No! Tengo que evitar eso, tío 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 Vamos, le he dado caña, eh Adiós ¿Qué acabas de hacer? Lo que había que hacer Controle daños en la presa ¿En serio? ¡Hasta luego, tío! Algo es algo Antes hay que quitar esto de en medio Gunsmith, ancla me los pies Botes magnéticas activadas ¡Qué guapo, tío! No sé lo que había que hacer O sea, esa interacción no la hemos visto ¿Qué más da la presa, jefe? Es problema de rocks Es problema de los cientos de trabajadores que perderán la vida si se inunda el cañón Ah, pues crea un fondo de compensación en Suono Lo que te compensaría es que no provocaras un desastre para empezar Buah, pues ha funcionado Aguantará hasta que Robson saque a los ingenieros de aquí Aún podemos cogerla, ¡vamos! Tú y yo tenemos que hablar Desde luego Está un poco zumbado el Gatsby de este Está un poco zumbado Porque te quiero ¿Seguro? Seguro que perturba la tecnología de fase de su trance Mi último dron, dice La verdad es que no me... No está haciéndose la monta ¡Uf! ¡Pégate una cadera, faltas más! ¡Yo lo contendré! ¡Sea tu funde! ¡Yo ya tuve un funeral! ¡Ah! ¡Y seguro que no fue nadie! ¡Ah! ¡Es como tejar un salto con una manguera! ¡No creo que lo veamos en un rato! ¡Ostras! ¡Esparcido! Los fotones que lo componen siguen por ahí Rebotando en esa tormenta de arena ¡Una temeridad! ¡Gracias! ¡Por si no te has dado cuenta! ¡Fantasma se está escapando! ¡Esta vez no! El Gansmith es muy drástico, ¿eh? ¡Es muy drástico, eh! Ahí está Esta ronda la pago yo Alto el fuego Perdona jefe Pero este ha traído un cuchillo a un tiroteo Está loco el Gansmic, tío ¿Sabe que me puede dar a mí? ¿Sabe que me puede dar a mí? Toma, te necesito Me quedará poca energía en el traje Creo que la hemos atrapado Pero sí puede esconderse Sí, hasta que se quede sin ahí Dudo que pueda respirar roca sólida con ese traje Se acabó el escondite ¿Qué cantidad de fantasmas? Está interfiriendo con mis sensores No puedo distinguir cuál es real de cuál no logramos Sé que me ha averiguado ¡La tengo! No se le restó la bien ¡Ah, sí! Univim activo En cuanto se mueva dejará de sus cartas, gente Cuando la encuentres podrás atacar Si me encuentras Harás lo que sea para acallarme Para hacer justicia Hipócrita No sé, no somos abiertos La fantasma real tiene que estar por aquí Mátanos más deprisa, jefe Ya voy ¿Qué es lo que se ha ocupado ahora? Pues no te preocupes Cuidado Quizás deberías dejar de coartar mi estilo Univim listo Vamos allá Univim listo Vamos allá Hombre ¿Dónde se ha metido? Recibo una señal débil cercana Colócate frente al Playstation Cámara No sé ni cómo estaba La máscara Tírala Tírala La hemos pillado Pero bien, jefe Se está rindiendo Pues es idiota No voy a matarla Tú No tienes que hacer nada ¡Para! 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 ¿Aún haces esto por peces? ¡Para! ¡Gunsmith! ¡Lo has dejado escapar! ¡Te di una orden! ¡Se merece morir! ¡Y tú o lo proyector! ¡He actualizado mi modulador de luz espacial! Siempre hables de mejorarse a uno mismo Así que he decidido ¡Más para! ¡Gunsmith! Estás despedido No puedes despedirme ¡Dimito! ¡Nos vemos al otro lado! ¡Capullo! Se ha liado, ¿eh? Bueno, al menos sabemos quién es fantasma Así que es una persona real Que parecía O es un holograma, ¿no? Como el otro Como en Living la vida loca Pero bueno, es un capítulo intenso Creo que no ha ido mal del todo No he manqueado en exceso Así que estoy contento Y lo he vivido, lo he vivido O sea, mira dónde está el círculo Me he movido por toda la habitación ¡Ostras! ¡Cómo lo hemos vivido, eh! Ahí tenemos cuatro estrellitas Conseguir cinco desde hace tiempo es imposible Debe ser por la dificultad Que no consigo puntos extras Pero bueno, por lo demás Pues bastante guay Bastante guay Diez bajas con Univin y todo Así que nada Pues aquí están las estadísticas La verdad es que la armadura También me la han vivido bastante Y eso influye Pero bueno, este ha sido el capítulo nueve Así que si tenemos monólogo de Tony Stark Lo escuchamos Y si no, pues descansamos Para el capítulo número diez Imagino que ahora pues O monólogo O momento pausa Momento pausa Todo láser Pues nada chicos Si os ha gustado el capítulo de hoy Espero vuestros likes Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos mañana Con el capítulo número diez De todo láser Un fuerte saludo Hasta la próxima ¡Chao!